La niña es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cabera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la loja Le gusta que la miren cuando ella baila